¿Dónde se cae el show? Primicia señores. Había comentado en un capítulo anterior específicamente en Impolíticamente Correcto el tema, el lío, el problema que se ha armado. ¿Por qué? Oigan, ¿por qué? Antes de dar la primicia. ¿Por qué Alfredo Pacheco? Todo comienza en teoría cuando Alfredo Pacheco hace saber que él podría optar por la sindicatura si Carolina Mejía no se reelige. Entonces esto inmediatamente, lo cual por cierto, y dije en aquel entonces, en aquel capítulo que era una postura inteligente de Alfredo Pacheco, pero eso entonces lleva a que Carolina Mejía sea contemplada para la vicepresidencia, que es el paso siguiente que ella debe dar, el paso para mí más lógico. Pero ahí viene entonces el choque con Raquel Peña, porque Raquel Peña es la actual vicepresidenta y habría que ver entonces qué lugar buscarle en el gobierno porque Raquel Peña no puede ser dejada fuera del mismo en un eventual segundo gobierno. Se le ha propuesto, y esto lo dije en el capítulo correspondiente a Impolíticamente Correcto, se le ha propuesto ser candidata a senadora por Santiago. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que Raquel Peña no quiere ser candidata a senadora por Santiago y al grupo que ella representa eso tampoco es, digamos, un bajadero que sea interesante, interesante para ellos. Y yo voy a explicar más adelante por qué es importante, por qué es vital tener a una persona que represente los intereses del grupo económico más importante del país en el palacio. Lo explico un poco más adelante. Por ahora, el punto es que Raquel Peña no quiere eso, no le interesa. Y aquí viene la otra pata del problema entonces. ¿Qué vamos a hacer con Raquel Peña? Y aquí es donde entra otra figura, que es el ministro de Obras Públicas y que fue la primicia que dimos en el capítulo pasado del ICNE Ascensión, que quiere ser candidato vicepresidencial. E inmediatamente él se propone eso como meta, entonces Raquel Peña se convierte en el obstáculo. No, no Alfredo Pacheco, por decir aquello. No Carolina Mejía, no. No, su candidato a adversario ahora mismo es Raquel Peña, porque independientemente de él, es la que tiene la posibilidad de ser la candidata vicepresidencial, puesto que simplemente ella ya está ahí y se acabó. Entonces ese es el lío. Pero fíjense que todas las figuras que he mencionado dejan fuera a un elemento que casualmente se ha dibujado, que también pretende, también quiere ser candidato vicepresidencial y que ese es el, digamos, el próximo paso ideal de esa figura. Estoy hablando de David Collado. Sí, señores, tenemos que introducir en esta ecuación a David Collado. Y ahí entonces el problema ya no es tripartito, el problema ahora es cuádruple. Porque estamos hablando de Alfredo Pacheco, que en el momento que aspira a la sindicatura, condiciona o, digamos, manipula a Carolina a que se lance a la vicepresidencia. Pero eso afecta entonces a Raquel Peña, ahí hay tres ya. Pero eso entonces la pone a chocar directamente con deligna asensión que quiere ser el próximo candidato vicepresidencial. Y cuando esta apetencia de poder entra en coincidencia peligrosa con David Collado, ahí tenemos un problema a cuatro cabezas, a cuatro bandos. Y es un problema más que tenemos que sumarle al presidente Luis Abinader, que en muchas situaciones se ha manejado de manera inteligente, en otras se ha manejado de manera torpe. Pero eso en sentido general no tiene que ser visto como algo que le haga mella. Porque incluso, les voy a decir, uno de los más grandes estrategas históricos de la política, como es el caso del canciller de hierro, Otto von Bismarck, quienes lo conocían directamente, sabían que a pesar de la genialidad que se veía del mismo hacia afuera, era una persona emocionalmente falible. Era una persona que tenía el don de la manipulación de cara al Kaiser Guillermo I, pero al mismo tiempo era un individuo que no tenía la resiliencia tal para soportar todos los frentes que él se abrió. Pero fue una situación con la cual él tuvo que lidiar emocionalmente. Me refiero a Otto von Bismarck. Y eso en algunos casos lo llevó a adoptar posturas que no necesariamente eran las más inteligentes. Pero aún así, en sentido general, terminó posicionado como un gran estratega. Dominic Cummings, por ejemplo, el asesor de Boris Johnson, cuando va y si se quiere, si se quiere, usted puede verlo como el máximo regentor, estratega del Brexit. Él dice que ante una situación de conflicto, él lo que hace es preguntarse que hubiera hecho Otto von Bismarck en esta situación y comienza a rememorarse la biografía de Otto von Bismarck, buscando allí las posibles estrategias o tácticas que hubiese implementado el canciller de hierro. Digo esto porque acá en Dominicana cometemos ese error. Cuando un adversario comete, digamos, una pifia, tratamos de ver en ella la excusa para quitarle cualquier mérito de brillantez. Y Luisa Binadera ahora tiene un problema con David Collado, con Raquel Peña, con Carolina Mejía y con Alfredo Pacheco. Y estamos hablando de cuatro variables en un único problema. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Qué va a hacer con eso? Porque a David Collado tú no puedes dejarlo fuera porque representa a un grupo económico como los bichini y miren qué interesante el caso que se hace más complejo que David Collado tiene sus pretensiones presidencialistas. A mí particularmente me parece que es un error ver que David Collado de principio a fin como individuo le va a servir a los bichini. Se imagina por ejemplo que él llega a ser presidente y que usted se diga, no, él va a ser un títere de los bichini. Bueno, señores, el poder no funciona así. Usted tiene que ser un soquete bien grande, una persona altamente voluble, como para verse siendo presidente de un país y atento a un compromiso moral que usted tiene, honrar desde la A hasta la Z su palabra de cara a un grupo económico, por así decir. No, no, no. El poder no funciona así. Hay un punto en el cual el poder te invita a hacer lo que a ti te dé tu bendita gana sin consultarlo con absolutamente nadie. Y tengo para decirles que la tentación a resistir eso está sacero. Y todos se encuentran con ese trancazo. Todos los que se comprometen con un proyecto presidencial una vez elevan a una figura X se dan cuenta de que hay un punto en el cual esa figura ya no está obedeciendo a los intereses que ellos esperaban o entendían. Y eso puede pasar con David Collado y los bichini si llega a ser presidente de la República Dominicana. Pero por ahora David Collado metido en el lío. Porque David Collado también quiere ser candidato vicepresidencial. A mí, si usted me pregunta, y aquí voy a hacer un ejercicio que no me gusta mucho, pero amén. Si yo fuera Luis Abinader, la forma más fácil de barajar ese lío es pidiéndole a Carolina que repita, que repita como alcaldesa, buscándole un bajadero a Pacheco. Y ya con eso tengo el terreno despejado a un nivel más, digamos, más escueto entre Raquel Peña y David Collado. Entonces el problema por la competencia vicepresidencial seguiría, pero es mucho más fácil, es mucho menos complejo resolverlo de cara a dos personas que a cuatro. Entonces yo buscaría esa vía de simplificación porque ya si usted arma una situación en la cual lo que queda es David Collado versus Raquel Peña, y ahí es mucho más fácil buscar un pretexto, ya sea para quitar a Raquel Peña y colocar a David Collado, o simplemente dejar a Raquel que repita y a David Collado, digamos que darle otro ministerio, porque ojo con algo. A nadie le gusta hacer el preservativo de otro. ¿Y a qué viene esto? Bueno, esto viene a que por más buena relación que tenga Luis Abinader con la familia Vicini, mejor obviamente que la que tuvo esta familia con Danilo Medina, él no tiene por qué hacerle a ellos el favor, aunque termine haciéndolo de colocarle a David Collado de candidato vicepresidencial, colocándolo a una esquina para ser un candidato presidencial. Ojo con eso, señores. Entonces, por eso es que entiendo que lo menos traumático para Luis Abinader es simplemente dejar a Raquel Peña de candidata avisa, que repita, pero nosotros no nos sentimos con la verdad absoluta. Esto es una predicción básicamente. Así que vamos a ver, a estar pendientes a qué termina ocurriendo. Lo que sí tenemos por bono y válido ahora es ese problemita del tema vicepresidencial actualmente. Lo que ha desencadenado las declaraciones, la postura de Alfredo Pacheco. Yo voy como candidato a síndico si Carolina Mejía no repite en esa posición. Y eso ha desatado todo lo que hemos analizado ya en un capítulo de Impolíticamente Correcto y acá por extensión en donde se cae el show, analizando en particular la situación del actual ministro de Turismo, David Collado.